qué onda youtube vamos aquí a traerles una partidita del modo de extinción ya con serre hunter nivel 4 ser el ali modo 5 el raíz ser modo 6 y yo apenas empezando a ver el modo extinción salud en chicas no ustedes han visto que mi única cuenta no 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 les crean estos tipejos hasta que asesino un canal gringo que habla en inglés un simón y luego ya qué pedo que que están haciendo que que a huevo tengo munición no no se lo puse no 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 más acuchillen nada más acuchillen nada más acuchillen no más acuchillar ok 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 que pedo está ya Yo disparé, güey Sí, güey, ya vi Es que ahí dice Use only Millie attacks Totama challenge Venícenla, ¿no? No, 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 no Está bien, está bien Yo disparé, güey Tenemos que acochillar No importa, nada más acochilla Yo también disparé, bueno, ya Ah, que la perga Ya, 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 ya Ahí está, mira, ¿ya viste? Ya nos dieron algo Ah, güey, güey Ah, sí, güey Qué pedo, güey Me dieron un pinche Un Pikachu Ay, uno de la clanta Rápido, no mames Qué pedo Oh, mira Puedes eso Esa madre Mira, apriétale Select Lo puedes subir a la munición Ah, ok, ok, ok Se pasa, no No sé llevar otra cosa Ahorita voy a domesticar Un perrito, güey Ahorita voy a domesticar Un perrito Órale, pinche No mames, güey Mi arma primera Ya hace un chingo De daño, güey Ah, eso es la madre, güey Yo pensé que por esa la... Tiene un AK-12 Ya la traigo Ahorita déjenme comprar el sniper, ¿no? Les voy a enseñar algo No, no, no Millonario, ¿sí? Sí también me la compro ¿Dónde hay un sniper? Seguimos este... Nada más este... ¿Cómo se llama? ¿Cuchillando? Hay un muy lejos, güey Por ahí, güey Que no se puede... Ah, no, no, no No, ahora dice Mata a 25 aliens Usando pistolas Ah, ok Con pistolitas nada más, ¿verdad? Pero... Tiene que ser después Dice before No, bueno Before Después de destruir ¿Quién sabe qué? Antes, antes, antes Antes de que se destruya Ahí está, mira Ya llevamos dos Con puras pistolitas Con puras pistolitas Sale Venga, Nubi No te los voy a sacar A propidarios Es mi perrito de mascota, güey ¿El MR-28 es un sniper? ¿El azul es tu perrito, Razer? Sí, mon, güey Ah, bien Ya se llama Alfredo, eh Alfredo, ok Con pura pistola Con pura pistola Antes de que acabe el taladro Se llama Alfredo, eh No es Nubi ese, güey Llevamos 12 Llevamos 12 No digo una de ti, eh No le dices a Alfredo, eh ¿Dónde hay más? Oigan, el MR ¿El MR es, este ¿Es un sniper? Creo que sí 18, 18, 18 20, 20, 20 No, aquí arriba está el sniper No tengo munición para la pistola La BKS que... Ya, ya no tengo Ya no tengo, ya no tengo Hunter, me sigue matando Puta, es que yo estoy buscando acá No, pinche Ya, ya, ya Ya acabó, creo No, ya no lo dieron, ya A ver... Oigan, ¿por qué no me ayuda el Alfredo? Mándalo, Razer Ayudarme ¿Cómo los domestica Razer? Tiene que salir un himno... Tiene que salir un himno cuchillo Oh, Dios Tiene que salir un himno la alegría Ahora aguanten, aguanten, aguanten Me están manoseando por mi trasero, güey Creo que estos a madre sí son de sniper No, porque se me violen No, güey Puta madre Esa gana de un tiro, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿25 kills? ¿Otra vez? ¿Otra vez hacer eso? Shotgun Estaba con shotgun Shotgun La shotgun está acá La shotgun está acá Acá, acá, acá Síganme aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí, aquí Estoy saltando yo Ahí está la shotgun ¿Dónde? ¿Cómo estás saltando, güey? No, güey Ah, ya, ya, ya la vi Acá, güey ¿Dónde la escopeta, machos? Acá, acá, ¿dónde estoy yo? Ahí ¿Van a tirar? ¿Qué pedo? No puedo Me está moriendo el culo ¿Cuánta, güey? Que no la miro Acá, acá, ¿dónde yo estoy? Hasta allá, pegada Hasta allá Vamos, vamos a tirar, vamos a tirar Vuelta a la quina, vuelta a la quina ¿Van a tirar, vamos a tirar? ¿Qué vueltas a la quina? Disparen, que yo no tengo escopeta Ya, ya, ya está No, 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 es cierto Mira, ven, distribuio, ven, distribuio Sígueme A ver Mira, a ver si sale, ¿eh? Ok Ve al cielo Al cielo Dame Dame, que te están disparando Ok, ya No, no sale No nos van a salir Ah, que pedo, salió volando Desde el cielo Son unos snipers Desde el cielo Con escopeta, güey No tengo, güey Que pedo, alemán Saluda a toda la gente de YouTube No, la hagan de pedo Que la gallina es tuya Que pedo, alemán Que pedo, alemán ¿Qué pedo, alemán? Sí Ya te, ya te mandé Esa madre de... Esa actitud Yo igual, güey, la delito, güey ¿De qué? 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 Ya están adentro No, no, no Es que me salí Porque es de cuenta Que no me estaban dando la... La recompensa ¡Paro, paro, paro, paro! ¡Paro, paro, paro! ¡Ah, sí! A ver, déjame chocarle A mí tampoco me estaba dando, güey Ah, yo subí de nivel, güey Aguanten Venme Ayúdenme Ayúdenme ¿Dónde está? Deploying Drift 126 Boost is deployed Oye, esta pinche arma, la IA2 Está cu** por madre, güey Mata un... ¿Mata chido? Un putazo ¿Mata chido? Sí, güey Es de... Es de disparo Ah, güey De un putazo, los mato, güey ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Wild prone, agachados O sea, agacha pechotierra Pechotierra Pero pechotierra, completamente No van a jugar Buscar destruir o no Estamos grabando, Alemán Estamos grabando Extinction Extinction, así es Ahorita, ahorita Ah, está en vivo Así es, estamos en vivo, Alemán Órale Acá, Hunter, hasta... Ah, no, no es cierto No, 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 no es cierto Me están violando A ver A ver Wild me Eh Yareni Nora Mi teléfono ¿Dónde la dejé? Acá ¿Qué era? ¿Qué era? ¡Nubi! ¡Nobi, güeya! Aquí no puedes ir dando vueltas No puedes ir dando vueltas Ahí viene el novi ¡Nubi! 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 Falando del pedo que la arena es tuya Genché ¡No van a tirar! ¡No van a tirar! ¡No van a tirar! ¡Cállate, allá, allá, allá! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! Gracias, gracias No tengo balas, hay que comprar balas El sniper está acá adelante Me está tirando, alguien me está tirando ¿Este MRE? No, hombre, pinche puto Oh, güey, el sniper es el de acá ¿Dónde vas? Voy para allá, voy, voy, voy Fuera, fuera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y yo lo encontraste? ¿Qué pasó? ¿Y yo lo encontraste? No, pues no, no encuentro el sniper Oh, no, no puedo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Uvas? Ahora sí, ahora sí, hijo de la vergaida Je, chubes Mejor de hijo de la vergarina ¿Verdad? Pero guarda, guarda, guarda para lo, 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 lo Para que no se oiga muy vulgar Hijo de la vergarina Ah, huevo Dale De la mandarina o como? De la mandarina mejor Hijo de la mandarina La arena Oh, ya vi, mira bien, listo, aquí está el Sniper, ven No, 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 no A ver, aquí sí, a ver si no nos tiran A ver, dale, dale Sí, 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 aquí yo estoy contigo ¿Ya? ¿Qué veo, qué veo? Aguanta, eh Ok Sabrón Salió algo en el hotel, algo Vete Pues salieron como chispitas ahí Del anuncio A ver, Hunter, ¿qué tranza? No, creo que no salió ¿No? Ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme Voy, voy, voy ¡Lázale roquetazos a los Scorpios, güey! ¡Ay, güey! Se mueven mucho los putos ¡Fuego! ¡Ahhh! Mamá, yo necesito otra pinche arma Mieco Por aquí había visto una ramana ¡Vueltas como en... no, vueltas como en Kino! ¡Vueltas, muertas, muertas, muertas! ¡Vueltas, muertas, muertas! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡La bergamina! ¡Ve! Protege el helicóptero de los escorpiones ¡Ve! ¡Me va a tirar, me va a tirar, me va a tirar! ¡Me va a tirar, me va a tirar! Aquí ya terminé esta partida ¡Hola! ¿A quién tiraron, güey? ¡A luvitas! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! Creo que no ¡Ay, güey! ¡Yo me voy a morir, güey! ¡Me voy a morir yo! ¡Salte, güey! ¡Salte! ¡Güey! Me quedan cero segundos ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ya! ¿Dónde está, Razer? ¿Dónde está, Razer? ¿Dónde tienes el dinero, güey? ¡No tengo, güey! ¡No tengo, güey! ¡Bueno, tengo 1810! ¿Con esta? Sí, algo, güey, algo con lo que pueden matar, güey ¡Oye, güey! ¡El sniper está cabrón, eh! ¡Ay, güey! ¿Dónde la pongo la munición de este, Razer? ¡O dime qué onda! ¡Yo aquí ya puse munición! En la luna ¿En la luna? ¿En la luna? Ok, ya tengo, güey Ok, ok Ahí está, güey ¡Lo pongan de muerto! ¡En la luna, güey! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Muero! ¡Me muero! ¡No! ¿Dónde estás, Ubitas? ¿Dónde estás? Yo te protejo, amigo ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Muero, muero, muero, muero! ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué pedo con este pinche moro! ¡Ale, pinche torreta! ¡Ale, pinche torreta! ¡Ale, pinche torreta! ¡Ale, pinche torreta! ¿Qué es la de munición, la de...? Ahí está, ahí está, ahí la puse a Razer La puse a Razer La de Paste Ah, ok, ok, ok No tengo 100 Trigon, güey, pero tengo las agranadas Pero me ayudan a mí, güey, o sea Me cubren de aquí ¡Wey, se buggeó, se puso y no sabe reír de abajo, güey! ¡Pues que no traigo balas! Aquí hay balas, aquí hay balas Aquí hay balas, aquí ya puse más balas ¿En qué te ayudo Razer? ¡Fuck you, motherfucker! No, ya, güey ¿Ya? Ok Ay, es que no, bueno, güey Es que estaba... Parando en mi... Esa madre, güey Ah, ok, ok Me estaban pegando Oh, quiz con, motherfucker Oye, ¿y por qué se prende esta madre a Zulaya? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío, güey! ¡Paro, paro, 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 paro! ¡Paro, paro, paro! Me van a tirar vueltas a Zaloquino No, ya no No, ya no Ya no, ya no Oye, este modo sí me gusta Me lograron tirar ¿Te tiraron? ¿A quién? ¿Te tiraron? A Razer, creo ¡No te muevas! ¡No te muevas, Razer! ¡No te muevas, Razer! ¡Te está parando Lubitas! ¡Vale, puto! ¡Vale, puto! ¡Vale, puto! ¡Vale, puto! ¡No, no, 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 no! ¡Gástense sus puntos de... de esquíense! ¡El les va diciendo que se compraron! ¡Ahorita le aprieto, ahorita le aprieto! ¡Es que estoy aquí matando a uno! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que hiro! ¡No, me voy a la mantequen! ¡Mi torreta ya hace un buen de daño, eh! ¡Creo! ¡Algo así! ¡A ver, ahí está! ¡A ver, ahí está! ¡Es automática! ¡Ah, no! ¡Agárrala, agárrala! ¡Agárrala, agárrala! ¡Qué chingota! ¡Lo cubran a Razer! ¡Lo cubran a Razer! ¡Lo cubran a Razer! ¡Denle, denle, denle, denle! ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Ahí está arriba el güey! 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 ¡Lo que está a la derecha me imagino que es este! ¿Cómo se llama? ¡Güey, cúrenme! ¡Cúrenme! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡En la torreta, güey! ¡En la torreta, güey! ¡No, ya se le acaban las balas de esta madre! ¡Me gastaste mi torreta que yo puse, güey! ¡Güey, el puto helicóptero cuánto se tarda, güey! ¡Quién sabe, güey! ¡No le falta una madre! ¡Aguaz, aguaz, aguaz, aguaz! ¡Tres de miel, tres de miel, tres de miel, tres de miel! ¡Ahí, ahí, ahí, este! ¿Cómo se llama? ¡Ahí va las balas, balas, balas! ¡Ahí, güey! Creo que ya las destruyeron ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Güey! 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 Por eso es que traía muchos ¡Yo te los entrego, Skirazer! ¡Voy que estoy matando a los gran totote, güey! ¡Vientos, vientos, vientos! ¡Sí, sí, sí! ¡Güey, me tiraron! ¡No, me tiraron! ¡Paro, paro! ¡Gracias! No sé quién me está levantando ¡Güey, Skirazer! ¡Güey, Skirazer! ¡Güey, Skirazer! ¡Güey, Skirazer! ¡Esclar! ¡Paro, paro! ¡Cúrenme! ¡Cúrenme! ¡Ah! ¡Que mandated! ¡Que más quiere con el Rade Mix! ¡Ay, güey...! ¡Atre, para atrás, Razer! ¡Va Pato atrás, Razer! Ya, yo lo paro No, tiene balas Yo ya menos saco por otra torreta Te la bajo y te cubro Acá, bueno ¿Quieres usar la torreta Razer? Esta es la mía, uso una Ay, güey, ya no tiene balas ¿Cómo? Güey, ya me la reventaron Ya aventé a esa madre, güey No sé qué sea Ay, güey, no mames, qué pedo ¿Quién no aventó todo ese fuego? Yo, güey, yo, yo, yo Ay, güey, esa madre está bien poderosa ¿Quién trae eso? ¿Quién pone munición, güey? Espero, ya saco Este, yo, yo la pongo, yo la pongo No, ya voy a acabar, güey, ya voy a acabar Oh, ya la puse Yo te pongo, güey, porque ya no llega nadie Ahí está a la izquierda, lo que falta Me falta un vergo, güey A la verga, aquí está atrás el escorpión Más bien ahorita por el fuego que echaron ahí Ya no pasan por ahí Sí, güey, es que aquí puse fuego, güey Más bien, yo tengo que poner más torreta, güey Más bien, yo tengo una de las mías, güey No, de hecho ya se va a acabar, ya no pongan nada Ya no, ya no, ya no